El destino turístico más antiguo del planeta, una tierra que es un fenómeno de la naturaleza y su alma es el río Nilo, con monumentos, mezquitas y madrazas, arrecifes de coral, dunas, antiguas fortalezas, monasterios y obras de arte. Una magnífica y duradera civilización cuyos logros han cautivado la imaginación del mundo desde tiempos memorables. Aunque mira hacia el futuro, el Egipto moderno no puede ignorar su glorioso pasado. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Egipto. Número 1. Egipto es un país transcontinental. Su territorio está ubicado en su mayoría en el extremo noreste del continente africano, donde comparte fronteras con Libia al oeste y Sudán al sur. Además, la península del Sinaí, que está ubicada en Asia, la cual posee costas en el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba, y en donde el país comparte fronteras con Israel y la Franja de Gaza al este. Egipto posee 1.000 kilómetros de costa en el mar Mediterráneo al norte y 1.900 kilómetros en el Mar Rojo y el Golfo de Acaba al este. Número 2. El territorio de Egipto es en su gran mayoría una vasta meseta desértica sahariana, cortada por el valle del río Nilo, que recorre su territorio desde su frontera sur con Sudán para desembocar en el mar Mediterráneo en el norte, en donde forma una gran delta. Dos terceras partes del territorio egipcio está constituido por el desierto occidental, mientras el desierto oriental constituye otro 23%. Al mismo tiempo, la península del Sinaí, otro territorio en su mayoría desértico, constituye otro 6%. Así de esta manera, solo un 4% de su territorio es tierra cultivable, ubicada en el valle del Nilo y el delta del mismo, y donde habita la mayoría de su población. En el sur de Egipto también se encuentra el lago Nasser, un lago artificial resultante de la construcción de la presa de Asuán, completada en 1971 con el objetivo de controlar el ciclo anual de inundación producido por el Nilo. Los egipcios llamaban antiguamente a su tierra Kemet o Tierra Negra, haciendo referencia a los limos negros depositados por las inundaciones del Nilo cada año. Número 3. El Nilo, con un recorrido de más de 6.600 kilómetros, es considerado como el río más largo del mundo. Desde donde nace en el corazón africano hasta desembocar en el Mediterráneo, su cuenca drena más de 3 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa cerca del 10% del territorio africano. El Nilo tiene dos tributarios principales, el Nilo Blanco que nace en la parte norte del lago Victoria en Uganda y que en Hartún, Sudán, se encuentra con el otro gran tributario del Nilo, el Nilo Azul, que nace en el lago Tana en las montañas de Etiopía. En este punto, el Nilo continúa su recorrido hacia el norte, en donde pasa por una serie de cataratas y atraviesa el desierto de Nubia antes de formar el Valle del Nilo en territorio egipcio, por el cual viaja a través de 1.545 kilómetros antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Antes de desembocar en el Mediterráneo, el Nilo se divide en muchos brazos y forma lo que es conocido como la Delta del Nilo, una de las deltas fluviales más grandes del mundo, que abarca 250 kilómetros de costa en el Mediterráneo y en donde habitan cerca de 40 millones de personas. 4. La historia de Egipto inició con grupos de nómanas agrupados a la Zoría del Nilo, debido a la ventaja que sus ricas tierras en limo ofrecían. A esto se le conoce como el período predinástico. La prosperidad traída por el Nilo permitió el establecimiento de poblados organizados a lo largo de sus orillas desde la frontera libia hasta el Mediterráneo. El Nilo también permitía un intercambio comercial importante entre los poblados del norte o bajo Egipto y los poblados del sur o alto Egipto. Y para alrededor del año 3050 a.C., lo que se conoce como el Reino del Alto y del Bajo Egipto, fueron unificados por primera vez por el rey Menes, conocido como el primer faraón, y con capital en la antigua ciudad de Memphis, 40 kilómetros al sur de la actual ciudad del Cairo. Esto dio inicio a lo que se conoce como el Imperio Antiguo. Fue en este período donde grandes pirámides fueron erigidas, como las grandes pirámides de Giza, atribuidas a los faraones Keops, Kefrem y Miserino. Número 5. El Cairo es la capital de Egipto y con más de 21 millones de personas en su área metropolitana, es la mayor ciudad del mundo árabe, de Oriente Medio y de África. Es conocida por los egipcios como la madre de todas las ciudades. Fundada en el año 116 d.C. sobre las ruinas de una antigua fortaleza persa, está ubicada en las riberas e islas del Nilo, al sur del delta. Su nombre viene de la ciudad fundada en el mismo lugar por los Fatimíes en el año 972 d.C. y significa la triunfante. En el Cairo conviven grandes barrios y zonas residenciales, como el Cairo Islámico, el centro del Cairo histórico. El Cairo Antiguo que incluye el barrio Copto, en donde se encuentra, entre varios otros edificios importantes, la iglesia de San Sergio del siglo V, construida según la tradición sobre una cueva que cobijó a la Sagrada Familia. Al sudoeste se encuentra la ciudad de Giza y la antigua necrópolis de Memphis. En la meseta de Giza se encuentran sus monumentales pirámides. Número 6. El llamado el Cairo Islámico es el sector más antiguo del Cairo, ubicado al sur de la ciudad moderna en el margen izquierdo del Nilo y declarado como un patrimonio de la humanidad. Desde el año 641 d.C., cuando los musulmanes conquistaron la nación cristiana de Egipto, diferentes dinastías establecieron su capital en el Cairo. Como muestra de la majestuosidad de cada uno de estos periodos, podemos mencionar la citadel, construida por el famoso sultán Saladino en el año 1176 d.C. y sede de todos los gobernantes egipcios por casi 700 años. O también podemos nombrar la famosa mezquita del sultán Hassan, completada en el año 1363 d.C., bajo un estilo mameluco temprano. Número 7. Han el Halili. Es el bazar antiguo de la ciudad del Cairo, cuyos orígenes se remontan a 1382, cuando durante el período de los mamelucos, el emir Dijarsk el Halili, debido al aumento de comerciantes en la ciudad, construyó un gran carabazar. Es decir, una posada para todas las caravanas de comerciantes y sus animales, en lo que anteriormente fueron los mausoleos reales de los Fatimíes. El mercado está ubicado en el corazón del Cairo Islámico, en una zona amurallada. Visitar el lugar definitivamente es una experiencia que marca toda la vida, no solo por el aire medieval de su arquitectura mameluca, sino también caminar por sus estrechas calles y tener la experiencia de comprar una vasija de bronce o tomarse un té o café en alguno de sus famosos cafés, como el Fishawi o el café de los espejos. Número 8. La comida egipcia utiliza muchos tipos de alimentos y ha sido influenciada por siglos por otras culturas mediterráneas. Uno de los ingredientes básicos de todo plato egipcio es el pan, llamado Aish Baladi, un pan hecho de harina de trigo, antiguamente hecho de espelta. Otro de sus ingredientes favoritos son las habas o alubias y los garbanzos, producto del que se hace su delicioso falafel, el cual se puede comer con vegetales y salsa de yogur llamada tahini, o dentro de un pan pita, o aún como comida en la calle. La considerada como bebida nacional de Egipto es el té oscuro de hibisco o carcadé, hecho a base de hojas de flor de jamaica y que es ofrecido en cualquier casa egipcia. Terminamos este pequeño extracto hablando de otro de sus platillos nacionales, el kushari, muy popular en sus calles. Un plato a base de arroz, lentejas negras, garbanzos, macarrones, cubiertos de ajo y vinagre, todo ello mezclado con salsa de tomate y especies. Número 9. Cuando el ajetrego del Cairo resulta excesivo, es fácil encontrar muchos lugares de interés fuera de la capital. Guadínatrum es uno de estos lugares para disfrutar de verdadera tranquilidad. Saqqara, uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de Egipto, es conocida por su pirámide escalonada del antiguo reino, que muestra cómo los arquitectos del antiguo Egipto avanzaron en sus conocimientos de ingeniería para crear finalmente una verdadera forma de pirámide. Cerca de allí encontramos el yacimiento piramidal de Dashur, que alberga las pirámides roja y la doblada. Número 10. En el suroeste encontramos Giza, famoso por sus antiguos monumentos. La Esfinge, que suele datarse en torno al año 2500 a.C., considerada la primera escultura monumental conocida, vigila las pirámides, templos y tumbas. Las pirámides son la única de las siete maravillas del mundo antiguo que han sobrevivido. Número 11. Luxor, sede de la magnífica ciudad antigua de Tebas y de sus majestuosos templos, como el de Hashepsut y Medinet Abu, dos enormes maravillas arquitectónicas antiguas. Apodado el mayor museo al aire libre del mundo, la capital del Alto Egipto cuenta con la avenida de las Esfinges, de 2.7 kilómetros de longitud, una antigua vía que conecta el templo de Karnak, donde se encuentra el famoso templo de Amon-Ra y el impresionante conservado templo de Luxor. Número 12. El Valle de los Reyes, se refiere a los acantilados e inclinados sobre la llanura occidental, donde los cuerpos de los faraones fueron depositados en tumbas excavadas en la roca. En el remoto y árido Valle de los Reyes, se han encontrado 63 tumbas que varían en tamaño, desde enterramiento de una sola cámara hasta enormes complejos de varios miles de metros cuadrados. A pesar de su ubicación oculta, todas las cámaras funerarias fueron asaltadas, excepto la de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, con sus gloriosos tesoros aún intactos. Con su austero telón de fondo montañoso, el templo mortuorio de Hashepsut en Deir al-Bahari, parcialmente tallado en la roca, es un monumento impresionante que se eleva desde la llanura del desierto en una serie de imponentes terrazas. Número 13. Existen ciudades al norte de Luxor, que no están en la ruta principal de los cruceros por el Nilo, pero que son verdaderas joyas arquitectónicas, como Avidós con el templo de Osiris, iniciado por Sete I, con sus alas y póstilas, adornadas con columnas con cabezas de papiro, contienen algunos de los mejores relieves de Egipto. En las alturas de la ciudad de Kená, tenemos el complejo de Dendera, con el templo de Hathor, que se construyó a finales de la época faraónica y se amplió durante el período romano. Los relieves y la decoración se encuentran en un estado de conservación excelente, en particular en la sala y póstila, que fue construida por el emperador romano Tiberio. Número 14. Asuán, la ciudad más meridional del país, puerta de África, ciudad fronteriza y próspero mercado en la encrucijada de la antigua ruta comercial de las caravanas entre Egipto, África y la India. La ciudad posee una atmósfera tranquila, en contraste con el resto de Egipto. Asuán se encuentra en la parte más encantadora del Nilo, donde el desierto llega hasta el borde del agua y el río serpentea entre la masa de rocas y pequeñas islas. La cultura aquí es una fascinante mezcla de herencias egipcia y Nubia, ya que la ciudad era una base para las incursiones militares en Nubia y Sudán. Al sur de la ciudad encontramos el gran templo de Abu Simbel y el templo más pequeño de Hathor. Escavados en un sólido acantilado en el siglo XIII a.C. son un espectáculo impresionante. El gran templo se construyó en honor de Ramsés II con cuatro colosales estatuas entronizadas de Ramsés II, mientras que el templo más pequeño de Abu Simbel fue construido por el mismo Ramsés II para honrar a su esposa favorita, Nefertari. Número 15. La historia de Egipto cambió drásticamente cuando después de 30 dinastías de faraones, finalmente fue invadido y conquistado por los persas en el año 343 a.C. Desde ese momento diferentes reinos e imperios tendrían en Egipto una fascinación por conquistar, comenzando con Alejandro Magno, quien 11 años después de los persas, conquistaría Egipto en el año 305 a.C. Ptolomeo I sería el primero de los gobernantes ptolomeos en Egipto, hasta la última de ellos, Cleopatra, quien gobernó Egipto por 21 años hasta el año 30 a.C., cuando Egipto se convirtió en una provincia romana. El año 394 d.C. marca el inicio de Egipto como una nación cristiana, al ser aceptado el cristianismo como su religión oficial, hasta que en el año 640 d.C. los ejércitos islámicos conquistaran Egipto. Varios reinos y califatos musulmanes gobernarían la nación, incluyendo los Fatimíes y los Mamelucos, hasta que en el año 1516 caería en manos del Imperio Otomano, el cual con algunas interrupciones, incluyendo la invasión de Napoleón Bonaparte en 1798, gobernó el país hasta el año 1882, cuando fue invadido por los británicos, quienes lo convirtieron en un protectorado hasta el año de 1922, cuando les concedió su independencia y el país se convirtió en un reino. La monarquía egipcia perdió popularidad, lo que condujo a una revolución en 1952, año en el que la monarquía fue abolida en favor de la creación de la actual República de Egipto. 16. La Costa del Mar Rojo. Egipto no es solo sus pirámides, hay también un paraíso submarino por descubrir. La costa egipcia del Mar Rojo ofrece franjas de arena para los viajeros. Se extiende a lo largo de 1.250 kilómetros desde Suez hasta la frontera sudanesa. En Egipto no falta ni arena ni agua. Algunos de sus mayores secretos están bajo tierra y en el fondo del mar. Durante el invierno los complejos turísticos repartidos por la costa que rodea Urgada se llenan de vida. El verdadero atractivo de la región son los fabulosos arrecifes de las islas cercanas a la localidad de Urgada. Las lagunas poco profundas que crean los arrecifes son perfectas para explorarlas con un snorkel, y los asentamientos menos turísticos de Port Safaga y Mar Saalam al sur. Número 17. El Sinaí. Atesorada en tiempos faraónicos por sus canteras de turquesa, cobre y oro, la región es hoy un imán para los turistas, atraídos por las playas de arena blanca y la fantástica vida marina. Con su combinación de montañas y mar, la belleza natural de la península del Sinaí es impresionante. Pero el Sinaí es una zona de gran importancia religiosa. Su escarpado interior fue el escenario de muchos acontecimientos importantes de la Biblia, y sigue siendo un lugar sagrado para los judíos, musulmanes y cristianos por igual. Allí encontramos el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, conocidos como los 10 mandamientos. Enclavado al pie del monte Sinaí, encontramos el monasterio habitado más antiguo del mundo, el de Santa Catalina del Sinaí, con murallas de entre 11 y 19 metros de altura, y que posee la biblioteca más antigua del mundo. Allí, según la tradición, se cree que Moisés vio la zarza ardiente. Número 18. Sharm el Sheikh. Es un resort muy popular en el Sinaí. Después de haber sido capturado por Israel en la guerra de 1967, el puerto fue desarrollado por los israelíes, quienes iniciaron la construcción de hoteles en esta franja de casi 20 kilómetros de longitud en la base del Golfo de Acaba. En 1982, el gobierno egipcio recuperó la ciudad tras un tratado de paz con Israel en 1979. Su desarrollo turístico continuó para ser hoy un destino de buceo famoso a nivel internacional por sus cientos de sitios de arrecife de coral. Número 19. Esta región es también muy conocida por sus antiguos habitantes, los beduinos del Sinaí, descendientes de las antiguas tribus de la península arábiga, y que han habitado en esta región viviendo de una manera nómada por miles de años. Los beduinos se dedican en su gran mayoría al pastoreo y al cuidado de camellos. Viven en tiendas hechas de pieles de cabra, y también se distinguen por su tradicional vestimenta, el garbo. Como dato curioso, la palabra beduino viene de la palabra árabe bedú, que significa habitante del desierto. Número 20. El Gouna. Es una ciudad de vacaciones frecuentada por la clase alta egipcia y por los europeos. El Gouna se ha convertido en la base de una comunidad multinacional de nómanas digitales, familias jóvenes y extranjeros. Por un lado, el Gouna cuenta con boutiques de lujo, eventos culturales y experiencias culinarias de primer nivel gracias a sus numerosos restaurantes, pero también es un buen sitio para instalar su oficina junto al mar. Hay muchos espacios de co-working y sólidas conexiones Wi-Fi. Número 21. El Canal de Suez. Los antiguos egipcios construyeron una serie de pequeños canales que unían los mares mediterráneo y rojo. Pero estos canales solo eran aptos para pequeñas embarcaciones. Fue hasta los años de 1859 a 1869 que un nuevo canal se construyó. Situado en la encrucijada de Europa, Asia y África, el Canal de Suez es una de las vías navegables artificiales más importantes del mundo. Conecta el Océano Índico a través del Mar Rojo y el Golfo de Suez con el Mar Mediterráneo. Unos 15.000 barcos pasan por el canal cada año, lo que supone un 14% del transporte marítimo mundial. Número 22. Una historia tan rica como la de Egipto también está marcada por los personajes que han intervenido en esta historia. Por nombrar algunos, podríamos mencionar a Imhotep, considerado como el primer científico e ingeniero conocido de la historia, y a quien se le atribuye el diseño y la construcción de la primera pirámide egipcia. A Menófis IV. Conocido como el faraón hereje, debido a que cambió el culto politeísta egipcio a un culto monoteísta, al dios Atón. Nefertiti. Famosa por su belleza, de hecho su nombre significa la mujer bella allegado, además de que su busto es una de las esculturas egipcias más famosas de la historia. Nefertiti. Cleopatra. Si Nefertiti fue la más bella, sin dudas Cleopatra es la más famosa, la última de los gobernantes ptolomeos, y quien sostuvo sendos romances con generales romanos. Saladino. Mítico sultán y líder musulmán, famoso por su lucha por unificar a los musulmanes y sus victorias contra los cruzados. Finalmente, Moisés. Si bien de origen hebreo, fue nacido en Egipto, en la región llamada Gosén, que se ubicó en la región del delta del Nilo. Moisés es considerado como el más importante profeta del judaísmo. Número 23. Si hablamos de las costumbres egipcias, algunas nos pueden sorprender, y otras son muy similares a las nuestras en Occidente, tal como su fascinación por las mascotas. Los egipcios poseen desde tiempos antiguos una fascinación por los gatos, desde considerarlos hasta dioses, como el caso de la diosa Bastet, diosa protectora del hogar y representada con cuerpo felino, hasta construir sarcófagos para enterrarlos junto con sus dueños. Esto debido a que eran muy apreciados y considerados como protectores del hogar. Dos de las razas de gatos egipcios que llegan hasta nuestros días son los gatos avicinios y el gato Mau. Número 24. Los egipcios aprecian mucho sus cafés. Los cafés siguen siendo un lugar de alto intercambio social, en donde es muy común ver juegos de dominó, o personas fumando el narguile o huca, que es una especie de pipa oriental para fumar tabaco de diferentes sabores. Aunque ha sido usado en el oriente ya por varios siglos, ahora es utilizado también en el occidente. Varias organizaciones internacionales de la salud han advertido del daño producido en las arterias y los pulmones por esta costumbre. De acuerdo a últimos estudios científicos, los daños son tan severos como los producidos por el COVID-19. Número 25. Alejandría. La segunda ciudad más grande de Egipto, situada en el mar Mediterráneo. Alejandría es el punto de encuentro entre oriente y occidente. Alejandría fue fundada en el año 332 a.C. por Alejandro Magno. La ciudad creció hasta rivalizar con Roma y albergó una de las siete maravillas antiguas del mundo, el Faro de Alejandría. La ciudad tiene muchos lugares que visitar, uno de ellos es la Biblioteca de Alejandría. El nuevo y moderno edificio está situado en el lugar de la antigua biblioteca original, que era la mayor colección de libros del mundo antiguo, con más de 500.000 libros. Número 26. El arte egipcio. Los jeroglíficos egipcios son el sistema de escritura más antiguo que se conoce. La palabra jeroglífico significa letra sagrada tallada y se refiere a la hermosa escritura pictórica utilizada por los antiguos egipcios para expresar sus creencias religiosas y grabada en casi todas las superficies disponibles en su momento. Hasta 1822 se había perdido la capacidad de leer las inscripciones jeroglíficas. La clave fue una estela de granito negro descubierta en 1799 en Rosetta, por el ejército de Napoleón, y que fue descifrada por Jean-François Chapollón, considerado el padre de la egiptología. Número 27. El Museo Egipcio del Cairo. Fundado por un francés, Auguste Mariette, el primer museo nacional de antigüedades faraónicas de Egipto, abrió sus puertas en 1863. Aquí se exponen más de 120.000 objetos y otros 150.000 se guardan en el sótano. El orgullo de la colección son las galerías de Tutankhamun, pero hay grandes piezas de todos los períodos de la historia antigua de Egipto. Algunas de estas piezas serán trasladadas al nuevo Gran Museo Egipcio, actualmente en construcción, y que se inaugurará en noviembre del año 2022. Cuando esté terminado, el Gran Museo Egipcio, situado en las afueras del Cairo, en la meseta de Giza, no solo será la nueva joya de la corona de Egipto, sino también uno de los museos más grandes y modernos de todo el mundo. Número 28. Economía de Egipto. La mayor parte de la actividad económica se desarrolla a lo largo del Valle del Río Nilo. Los principales fuentes de ingresos de Egipto proceden del canal de Suez, el turismo, la agricultura, el sector textil, el procesamiento de alimentos, el petróleo, la construcción y los metales. Número 29. Grandes proyectos. El nuevo Cairo. El Cairo es una de las ciudades más congestionadas del mundo. A raíz de un estudio realizado en el 2010 por el Banco Mundial, concluyó que las pérdidas económicas causadas por la congestión del Cairo ascendían a más del 4% del PIB egipcio. El gobierno tomó la decisión de construir una capital completamente nueva en el 2015. Situada a 45 kilómetros al este del Cairo, la ciudad está en construcción desde entonces. Con una extensión de 700 kilómetros cuadrados, la nueva ciudad albergará a unos 6.5 millones de habitantes cuando esté totalmente terminada en el año 2050. Número 30. El desierto occidental. Se extiende por casi 3 millones de kilómetros cuadrados, desde la orilla occidental del Nilo hasta Libia y desde Sudán hasta el mar Mediterráneo. A pesar de cubrir más de dos tercios de la superficie total de Egipto, el desierto está prácticamente deshabitado. Existe una carretera que atraviesa el desierto negro y el increíble desierto blanco, con sus misteriosas formaciones rocosas erosionadas por el viento. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta. Gracias por ver el video.